Vale, yo hace como dos días que subí un book haul, normalmente no subo hauls tan seguidos porque, a ver, aquí una pues no tiene dinero como para comprar tantos libros, pero este mes se me han ido las cosas de las manos, o sea, no sé qué ha pasado, pero, ala, os traigo un book haul, 25 libros de los que os voy a hablar hoy. Bienvenidos y bienvenidos un día más a mi canal, si es la primera vez que pasáis por aquí no os olvidéis de suscribiros ahí abajo y de darle a la campanita para no perderos cada vez que suba un vídeo nuevo. Hoy os voy a hablar de 25 libritos que han llegado en el último mes, o sea, en el mes de mayo única y exclusivamente han llegado a mi casa, 25 libros nuevos, lo que más feliz me hace de todo esto es que solamente he comprado medio, de esos 25 libros solamente he pagado medio, o sea, en fin, que os voy a decir, o sea, que soy una persona súper privilegiada, al final todo esto me ha llegado gracias a diferentes editoriales, a diferentes cosas, algunas han sido regalos de las mismas autoras y yo que sé, que es que estoy muy feliz. Mira que hace dos días que ha sido la lead con Madrid y he estado con un montón de gente maravillosa, con un montón de autoras increíbles, obviamente estos 25 libros vienen de la feria del libro, de todo esto que ha ocurrido y yo que sé, que es que me he puesto moñas porque he visto todos estos libros y he dicho, cuánta gente talentosa, cuántos amigos tengo, cuántas, cuántas, no sé, contactos que tengo ahora en editoriales, cuántas personas que me caen tan bien y todo eso gracias a que yo un día, con 18 años, en medio de mi depresión, cogí una cámara de mierda malísima que grababa fatal, hice un vídeo horrible que aún sigue en el canal por si queréis verlo, pero es horrible, me da muchísimo vergüenza y me puse a grabar vídeos en la habitación de casa de mi madre y aquí estamos, o sea, que voy a llorar, o sea, que me callo ya. Vale, los he dividido como siempre en categorías porque ya sabéis que yo que sé, yo me hace gracia, pero al final todos ellos son categoría regalos, o sea, regalos de editoriales, de autoras, de diferentes cosas, pero bueno. Vamos a empezar por la primera categoría que es Alma Editorial. Hace unas semanas, justo la semana antes de que empezase la Feria del Libro de Madrid, fui a un evento que organizó la editorial Alma, que por si no la conocéis es una editorial maravillosa que edita, bueno, hace sobre todo clásicos y cozy mysteries, como que tienen esas dos líneas, ¿no? Y los clásicos que hacen suelen ser clásicos ilustrados, entonces son ediciones preciosas que a mí me enamoran, o sea, creo que ahora mismo son de mis ediciones preferidas de clásicos. Y bueno, pues en ese evento estuvieron hablando sobre todo de este de aquí, que es Los Pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán, que está ilustrado por Ilú Ross, que fue una de las personas que vinieron a este evento, ¿no? Entonces realmente, o sea, el evento no era de presentación de este libro, ¿no? Sino que era un poco de hablar de clásicos, del papel de la mujer en los clásicos, y bueno, al final era un evento como para abrir boca ante la Feria del Libro, ¿no? Pero bueno, pues aquí estaba y la ilustradora de este libro pues habló bastante de él, entonces nos lo regalaron y ¡ay, que se me caen cosas! ¿Qué es esto? Ah, vale, es una publicidad con varios libritos de alma. El caso, que todas las personas que fuimos pues nos lo regalaron. La verdad es que tengo muchas ganas de leerlo porque es un clásico que nunca llegué a leer en clase en el Instituto Calculares, donde leí la mayor parte de los clásicos que he leído a lo largo de mi vida, porque ya sabéis que se me da un poco mal eso de leer clásicos. El caso, que las ilustraciones son una fantasía, son preciosas, estoy aquí, no os estoy mirando a los ojos porque estoy viendo las ilustraciones porque me parecen monísimas. O sea, mirad que son súper, súper chulas. No me puedo firmar el libro la ilustradora porque vi cómo se lo firmaba a algunas personas que estaban allí, que en plan, pues claro, como es una ilustradora, pues no te ponía para ti muchas gracias por venir, sino que les hacía un dibujo y tal. Entonces tardaba un montón en hacerle la firma a cada una de ellas y yo ya vi que estaba un poco cansada la mujer y dije, bueno, no me firmes a ver un rato con ella y ya, pero yo estaba cansadísima de estar haciéndole un dibujo a todo el mundo. Pues eso, me da pena no tenerlo firmado, pero bueno, por lo menos la conocí a ella, a la ilustradora majísima Ilu Ross. Y pues eso, este es el primer libro que me llevé del evento de Alma Editorial. Pero además me llevé otros cuantos, ¿por qué? Porque tenía todos estos libros y dije, quiero, necesito, dame, 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 en fin. Dos de ellos son libros de Virginia Woolf, que bueno, tengo muchísimas ganas de leer a esta autora porque en fin, es uno de los íconos feministas de la vida. Y concretamente no tengo su libro como más conocido, en plan, no tengo una habitación propia. Quería el libro de Orlando, pero se lo cogió, o sea, en plan, en el evento, como que había diferentes libros. Y yo cogí estos porque el de Orlando, que era el que me quería llevar yo, me parece una fantasía lo que es el concepto de ese libro. Se lo llevó una amiga mía, pero bueno, me llevé. Soy una snob y otros ensayos, que pensé que podría ser bastante fácil como para adentrarme en el mundo de Virginia Woolf. Por eso, porque son diferentes ensayos, cortitos, imagino, porque es un libro cortito. Y dice que son otros ensayos, entonces tiene que haber como varios. Entonces, así puedo ir leyéndolos como poquito a poquito sin agobiarme, ¿no? También tiene ilustraciones maravillosas. Y luego, este que es Las horas, que si os digo la verdad, no conocía este libro de la autora. Según esto, pone que cuando Virginia Woolf publicó Las horas, había cumplido 49 años. Partiendo de esta etapa de madurez y experiencia, la prosa de Virginia Woolf recurre al monólogo interior para sumergirnos en la vida de seis personajes desde la infancia hasta la vejez. Más que ante una novela, el lector se halla frente a una urdimbre de formas, sensaciones, colores y sonidos que siguen la cadencia y el compás de las olas. Siempre iguales, siempre diferentes, omnipresentes. Una maravilla, a ver si leo de una puñetera vez, porque es como mi eterno pendiente y se me ha caído otra vez otro coso de estés de novedades. Es que al igual que el resto de libros, tienen seis ilustraciones súper monas. Amo absoluto. Y ya está. Luego coge también otro libro que es otro de esos como eternos pendientes que siempre digo, joe, de todos los clásicos ya tengo pendientes en la vida, que es la mayor parte de los clásicos que existen en el mundo. Uno de los que más me ha llamado siempre la atención es La edad de la inocencia de Edith Wharton. Mirad qué fantasía de portada. Portada no. Que últimamente he estado como con bastantes personas que son editores, entre ellos mi marido, ¿sabes? Pero como es mi marido, siempre el ignorado cuando me lo dice. Pero este fin de semana he estado con varias personas que son editores y me han dicho lo mismo. No se dice portada, se dice cubierta. Mirad la cubierta de este libro, qué bonita es. Ala, ya hablo con propiedad. Un poco harta sí que estoy, la verdad. Es que miradlo, o sea, es que miradlo. Es que, o sea, de verdad, no puedo decir otra cosa de los libros de Alma que son una maravilla. O sea, porque a ver, ¿qué voy a decir del libro? Pues si es un clásico lo es por algo, pero es que los interiores, o sea, todo, el cómo se curran estas ediciones es que me parece una maravilla de editorial, la verdad. Creo que para cuando se suba este vídeo ya habrá terminado la feria del libro, pero si por algún casual lo subo antes de que termine, pues si vais por la feria del libro, acercaos a la caseta de Alma Editorial, porque es que es una maravilla, las chicas son majísimas, es que, o sea, desde aquí amamos a Alma Editorial. Y eso, y si no os van los clásicos, también tienen como otra colección de Cousy Mysteries, que también son maravillosos. Los Cousy Mysteries no son ilustrados, son otra colección diferente, que no son los clásicos ilustrados. Y bueno, y terminando con los libritos que me llevé de... Por favor, no hagan ruido en la calle, gracias. Y terminando ya con los libritos que me llevé del evento de Alma Editorial, terminamos con Mujeres que cuentan breves relatos de grandes escritoras, que este, bueno, me llamó muchísimo porque, bueno, una vez más, breves relatos, así, el ir leyendo como caramelitos, poquito a poquito, en plan, leo un relatito, leo luego un libro de fantasía que me saque un poco de los clásicos, luego vuelvo a este, leo otro relatito, y así como que, no sé, es una forma mucho más sencilla de leer clásicos. Y bueno, aquí hay relatos de gente maravillosa, en plan, hay relatos de Jane Austen, de Luisa Mayalcott, de Rosalía de Castro, de Fernán Caballero, de Edith Wharton, Carmen de Burgos, Virginia Woolf... Más gente importante, todo mujeres, obviamente, mujeres maravillosas, y pues ya está. El último librito que me llevé de este evento, que una vez más, muchísimas gracias a Alma Editorial por invitarme, os amo, sois maravillosos, y vuestros libros, pues, igual de maravillosos. La siguiente categoría tiene una unidad del libro, porque es el libro que os digo que pagué la mitad, y es reíros, por favor. Alianzas de Irias G. Palente y Selene M. Pascual, el primer libro que publicaron estas muchachas en esta primera edición, que ya no debería existir, ya no debería venderse. Cuando Iria lo vio, dijo, eso no debería venderse, debería ser... No sé si ilegal, pero que en una librería no debería poder estar este libro, porque lleva descatalogado demasiado tiempo, la editorial, que es Editorial Everest, ya no existe. Pero el caso es que yo iba, estaba en una papelería, o sea, ni siquiera estaba en una librería, estaba en una papelería en la que, bueno, hay un par de libritos ahí que tienen a la venta, que normalmente en la papelería lo que tienen son como las últimas novedades, así más, no sé, los típicos libros que se compran las señoras. Y de repente estaba yo esperando a que me hagan unas fotocopias, y vi el canto del libro y dije, ¿qué es eso? Entonces, obviamente, me lo tuve que llevar, y, como digo, pagué la mitad, porque lo pagué con la cuenta compartida que tengo con mi marido, entonces yo pagué la mitad, y mi marido pagó la otra mitad. Quisimos comprar los dos porque en la Lizco Madrid tuvimos un evento con Iria y Selene, organizamos una charla en la que celebrábamos 10 años de estas autoras, porque este libro, que fue el primero, se publicó en 2014, y ahora estamos en 2024, entonces nos hacía como toda la gracia, y era como, no sé, como muy emotivo, el sacar este primer libro, y luego sacar pues el último que han sacado, y hablar de él y tal. O sea, me puse a leer la biografía de las autoras, es que te descojones, porque son dos autoras de muchísimo éxito, que han publicado 300 millones de libros, que han hecho un montón de cosas súper guay, pero acá, cuando sacaron este libro, ¿quiénes eran? Pues nadie, no eran nadie. Entonces tienen aquí unas biografías en las que ponen cosas, en plan de, pues publicaron en un blog un libro que tiene 7000 descargas, porque es lo único que habían hecho con su vida. No sé, me hace mucha gracia, es como muy emotivo. No sé si leeré este libro, porque, a ver, son dos autoras que me gustan mucho, pero es verdad que se nota un montón la evolución que han tenido como autoras. El primer libro es muy posible que no me guste demasiado, porque ya estoy acostumbrada a los nuevos, pero bueno, es como una reliquia, o sea, esto no debería poder comprarse, y voy yo y me lo encuentro en una librería, en una papelería, a dos días de celebrar el evento del décimo aniversario de Iria Selene. O sea, esto fue una señal del destino y ya está. La siguiente categoría van a ser estos de aquí, que son libritos que me han mandado las editoriales para que reseñen. Entonces les voy a enseñar esos, que la verdad es que me han llegado unos cuantos durante este mes. Se nota que es un mes en el que salen muchas novedades, porque como era el mes antes de la Feria del Libro de Madrid, puedes sacar como ciertas novedades para poder venderlas ahí a tope en la feria, y hacer presentaciones y ese tipo de cosas. Así que, el primero de todos, que es, por cierto, mi lectura actual, viene de parte de la editorial TBR, y es Mala bruja nunca muere, de Arantxa Combs. Este es, pues eso, lo estoy leyendo ahora mismo, veis que está lleno de post-its. Estoy amando absolutamente, o sea, ya haré reseña, ya os hablaré de él en algún vídeo. Es un libro de brujas, el título es Mala bruja nunca muere. Es un libro de fantasía, pero es fantasía urbana. Tiene lugar en Valencia, creo que sí, me podría estar equivocando. Y la protagonista es una bruja, que al principio del libro está haciendo como un ritual, que realmente es un ritual un poco prohibido, porque quiere hacer unas movidas, y para eso tiene que asesinar a una persona, y los rituales en los que se asesinan, se mata a gente, pues están prohibidos, porque, a ver, ellas son brujas, pero gente decente. Ella decide saltarse las reglas y hacerlo por cosas, y su hermana desaparece, y la dan por muerta, le dicen que está muerta, pero realmente, o sea, su hermana que también es bruja, pero ella siente que no está muerta de verdad, entonces, pues ahí empieza la trama del libro. Pero me está pareciendo una fantasía, amo a Arantxa, y ha pasado una cosa súper graciosa, es que yo pensaba, yo pensaba, yo tenía clarísimo, que yo había leído Arantxa Combs, porque yo sigo a Arantxa desde hace años, o sea, lo considero una amiga, en plan, no es mi mejor amiga de la vida, que lo pasamos todo el día hablando, pero es una chica que me cae súper bien, que cada vez que nos vemos, estamos ahí diciendo, ¡Ah, hola, qué tal, los qué! Entonces, yo sé todos los libros que ha sacado, yo recuerdo cuando publicó por primera vez, llevo viendo sus libros un montón de tiempo, entonces en mi cabeza, yo había leído sus libros, yo ya la había leído, y de repente he empezado a leer este libro, y me he sorprendido de lo bien escrito que está, y ya me he puesto a pensar, y digo, hostias, yo no había leído nada de Arantxa, y escribe jodidamente bien. He flipado, he flipado, porque una persona puede escribir de forma súper simple, pero que la historia te atrape un montón, que la historia se da la leche, y ya está, y el libro te encante, pero en este caso tiene, que la historia es súper guay, porque, o sea, lo que se contaba de las brujas y tal, en Valencia, es súper guay, pero además la forma de escribir, es como que estoy leyendo, leo una frase, y digo, es que se ha gustado escribiendo esta frase, es que, o le he hecha, o sea, como que un montón de frases que digo, es que le subrayaría el libro entero, de verdad, lo estoy llenando de post-its, y me he tenido que contener, porque digo, voy a poner un post-it en cada página, no puede ser, así que bueno, no me voy a enrollar mucho más con este libro, porque esto, yo estoy aquí para hacer una reseña, pero, leed Arantxa, o por lo menos leed este libro, porque a lo mejor el resto son un truño, pero este por lo menos me está flipando. El siguiente libro, me lo ha enviado la editorial Molino, o sea, vea ese Penguin Random House, y es Hojas de Tedalera, de talera, de talera, de talera, de talera, de Victoria Álvarez, Victoria Álvarez, pues, diosa a la que le resto, o sea, esta mujer es, es increíble, ¿vale? Las historias que escribo son maravillosas, la amo, tengo varias sagas empezadas de Victoria Álvarez, que yo digo, tengo que terminar esta saga antes de empezar otra, entonces, no debería haber pedido este libro a Molino, pero es, a mí se me ha creado un hype, que he dicho, bueno, pues no pasa nada, empezamos otra saga, y ya en algún momento terminaremos sagas, pero es que esta mujer ha escrito muchos libros a lo largo de su vida, esta mujer sigue sacando libros, a mí me crea hype con todos y cada uno de sus libros, y yo necesito leerlo, así que aunque tengo otras sagas de ella pendientes de leer, le voy a dar un poco de prioridad a Tedalera, porque a mí me ha ganado, o sea, es que me ha ganado, os voy a leer la sinopsis, para que entendáis el hype que tengo. Ella ha vivido rodeada de muerte desde que nació, abandonada por su madre, Annabelle Lovelace se ha visto obligada a vivir con su tío en un cementerio, donde descubre que es capaz de comunicarse con las almas en pena, un don que, con el paso de los años, la convertirá en la medium más prometedora del Londres victoriano. Él ha seguido enamorado de la vida, incluso después de morir. Cuando Victor Rosenfield, un joven lord asesinado a sangre fría, solicita su ayuda para cruzar al otro lado, Annabelle le propone un trato, convertirse en su espíritu protector a cambio de sus servicios. Pero no todo el mundo verá con buenos ojos su alianza, una historia de amor capaz de traspasar las fronteras del más allá. O sea que es una muchacha que es medium que se enamora de un fantasma, o sea, es una historia de amor en el Londres victoriano, de un fantasma y de una medium, o sea, o sea, ¿me entendéis? Obviamente he dejado sagas de Victoria a medias y voy a leer esta. Es que es lógico. Además, si habéis leído otros libros de Victoria, os estarán sonando nombrecitos y diréis, el crossover de la década, del siglo. Solo amamos si en esta casa se ama a Victoria Álvarez. Cuando digo en esta casa, cuando realmente mi marido no ha leído nada de Victoria Álvarez, mi gato tampoco, pero me da igual. En esta casa se ama a Victoria Álvarez, por motivos obvios. Creo que me comprendéis, ¿no? O sea, otro libro más que me han enviado editoriales es, en este caso, lo estoy enseñando al revés, Una sonata de verano de Belén Martínez. Este es una reedición de un libro que ya se publicó hace tiempo, ya no sé cuándo, pero hace bastante tiempo se publicó. Y nunca lo llegué a leer, pero ha salido esta reedición con esta cubierta, lo digo bien, jaja. Es que creo que no he visto una cosa más bonita en mi vida. Creo que es la primera vez que Puck me envía un libro, así que muchísimas gracias a ellos, os amo, ojalá esta relación siga, ¿no? Entre tú y yo, gente de Puck, de Unano, esas cosas, a ver si seguimos siendo amigues. Me lo leeré muy pronto y lo reseñaré, para que veáis que yo cumplo, y a ver si me enviáis más libritos, porque la vida está muy cara. El caso que, bueno, Belén Martínez es una autora que yo llevo mucho tiempo queriendo leer, porque, o sea, lo ha petado, ha ido creciendo y creciendo a lo largo de los años, y se ha convertido en una súper estrella, o sea, no he visto más que cosas buenas de sus libros, ella es un amor de persona, y me parece que un buen punto donde empezar es este libro, porque es eso, es como una reedición, entonces, este libro ha salido recientemente, pero es una reedición de un libro que salió hace años, a ver si ponen por aquí, cuando salió, en 2018, vale, y lo están reeditando, en 2024, y acabo de ver por aquí que pone, ejemplar de promoción, prohibida su venta, creo que es la primera vez, que en los libros que me mandan las editoriales pone eso, pues a ver, que tampoco es que lo fuese a vender, obviamente, pero que normalmente las editoriales, cuando me envían libros, es en plan, pues un ejemplar normal, corriente, y no viene con, no sé, queda igual, pero me ha hecho gracia verlo, os voy a leer de qué trata el libro, Casio Oliver, me hace gracia que se me casio, como los relojes, Casio Oliver está obsesionado con Preludio de Invierno, la primera obra de Oscar Salvatierra, un escritor ya retirado, Agua Blanca, el pueblo donde se desarrolla la historia, es el sitio donde Casio pasará el último mes de verano, entre sus pinos, fantasmas y recuerdos olvidados, mientras él intenta dejar atrás la pesadilla en la que se ha convertido su vida desde hace unos meses. Lo que Casio lo sabe es que su propia historia ya comenzó hace tiempo, con un chico que le ofreció un paraguas bajo la lluvia, una mansión sobre un acantilado, y un libro que esconde magia, muerte y amor entre sus páginas. En el abismo que separa la magia de la realidad, Casio tendrá que decidir por qué luchar y por qué vivir, para que su propia historia valga la pena ser contada. Y si tu libro favorito fuera mucho más que una gran historia, es que suena increíble. O sea, es que me da vibes como a Carlos Ruizafón, a Demetrio Libros Olvidados, ¿sabéis? Ese tipo de libros que se centran en las historias y en escritores y tal, y hay como magia por ahí detrás, no sé, o sea, me parece maravilloso, y ya sé que he dicho lo mismo de los nuevos 30 libros que os he enseñado, pero necesito leerlo ya. Ale, ya estamos, proseguimos, estamos cargando la cámara, y me he cogido un té helado, que por cierto son unos tés del Mercadona, en plan, obvio, no está sponsor, ¿vale? Pero es que es una fantasía, son unos sobres que venden en el Mercadona, de té de melocotón o de té de limón, que lo echas en agua fresquita, y para el verano están de buenos, en plan, no llevan azúcar, no llevan nada, y están, están que te cagas de ricos, o sea, si no los conocéis, probadlos, porque una fantasía, o sea, en verano, es lo único que bebo. Vamos a terminar ya, con los envíos editoriales, con libros para, para reseñar y esas cosas, con una, iba a decir, biología, pero no, son dos libros de la misma saga, pero que la saga va a ser, creo que una trilogía, y son, una corona de mentiras, y el trono usurpado, de Abigail Owen, que me vienen de parte, de la editorial TBR, es la saga Dominius, no sabía si se me va a ser la saga, y pues eso, me lo mandaron de la editorial, y la verdad es que con TBR, tengo bastante, bastante buena relación, y me dijeron, oye, pues creemos que esta saga, te puede gustar mucho, si quieres te enviamos los dos primeros, y tal, para que vayas viendo, y pues no sé, dije, venga va, me fío de vosotros chiquis, y me lo enviaron, eso es que a mí normalmente, o sea, me da pereza empezar sagas nuevas de fantasía, porque hay como muchísimas, pero dije, me voy a fiar, porque esta gente me cae bien, hemos hablado bastante, y eso, entonces, me voy a fiar, si me dicen que me va a gustar, así que os voy a, os voy a leer la sinopsis, del primer libro, claro, del segundo no voy a leer nada, no vayamos a hacernos spoilers aquí, tú, yo, y todo el mundo, toda mi vida es una mentira, el drama chica, el invierno está a las puertas, la oscuridad es inminente, y la única forma de salvar a mi hermana, y a nuestro dominio, es matar a Eidolon, y al espectro sombrío, que me ha robado el corazón, un oscuro cuento de hadas, donde nada, ni nadie, es lo que parece, vale, pues lo que es la sinopsis, no, no me da mucha info, vale, pero parece ser que es, puede ser tal vez un Enemies to Lovers, porque dice que hay un espectro sombrío, al que quiere matar, pero que le ha robado el corazón, entonces a lo mejor tiene que elegir entre, entre, entre un chiquito que le ha robado el corazón, y su hermana, no sé qué ha pasado aquí, pero bueno, un oscuro cuento de hadas, entonces a lo mejor es dark fantasy, suena bastante guay, ya os digo, no sé demasiado de esta saga, pero me dijeron, creemos que te va a gustar, y dije, pues venga, vamos, vamos a darle una oportunidad, una vez más, las cubiertas son precisas, o sea, perdón, ya sé que dicen, no juzgues a un libro por su portada, que obviamente, por eso digo yo portada y no cubierta, si el dicho popular dice portada, pues a mí se me queda llamarle portada, entonces, editores en mi vida, ¿por qué ahora le llamamos cubierta en vez de portada? No lo comprendo, pero chico, me dicen que le llame cubierta, y yo lo intento, yo me esfuerzo, ¿vale? Que quedan, pues puedo decirlo, pero sí, quedan precisos para las redes sociales, para enseñarlos y tal, para hacer fotitos a este tic, la verdad es que, lo siento, queda feísimo, pero es que es verdad. Vale, pasamos a la siguiente categoría de libros, que son regalos, que me parece una maravilla, o sea, hazme todos los regalos que quieras, o sea, dentro de nada es mi cumpleaños, chicas, si me queréis hacer un regalo, hacedmelo yo feliz, tenéis abajo mi, mi wishlist de Amazon, o sea, que, si cuela, cuela, o sea, hazme regaladme todo lo que queráis, que yo soy feliz, o sea, hay gente que se pone como muy nerviosa con los regalos, en plan de, pues mi marido, le haces un regalo y es como, ay, no, no sé qué, le da mucha cosa, yo, mira, regálame todo lo que quieras, me encantan los regalos, me encanta hacer regalos, vale, o sea, es una cosa recíproca, esto, o sea, yo creo que es uno de mis love language, son los regalos, o sea, amo los regalos. En primer lugar tenemos Corazón de Piedra, de Lucía G. Sobrado, que es un libro que todavía no ha salido, para cuando se suba este libro seguramente habrá salido, vale, pero a mí me lo han regalado antes de que salgan, entonces, es como que me siento en plan de, ah, es exclusivo, nadie debería tener este libro, y yo lo tengo. Vale, estábamos en la Lizco Madrid, y tuvimos una charla sobre este libro, con Lucía G. Sobrado, haciendo como la presentación y tal, y ya al terminar, pues, estaban como hablando la gente de la editorial, y de repente, este libro, este es como el ejemplar que habían traído, para enseñar durante la presentación, y poder hablar de él, y eso, pesar de que todavía no se ha publicado, y dijeron, estaban hablando entre las personas de la editorial, y preguntó la editora, toma, no sé quién, tú, tú, no lo tienes, y se lo fue a dar, y le dijo, no, no, sí, ya lo tengo, ya lo tengo, porque obviamente, pues, la gente de la editorial, tiene el libro con la antelación, entonces, estaba yo ahí metida en la conversación, y de coña, dije, yo no lo tengo, y me dijeron, ah, pues, toma, y yo, que era coña, que era broma, en plan, porque obviamente, se lo iba a dar, pues, a la gente que había participado en el libro, en plan, al ilustrador, a la editora, a la gente de marketing, pero todos lo tenían ya, porque ya se lo habían dado, porque obviamente, cuando trabajas en un libro, pues, te daré un ejemplar, y eso, yo dije, de coña, pues, yo no lo tengo, y me lo dieron, en plan, pues, claro, toma, para ti, y yo, así que muchas gracias, no sé cuándo podré leerlo, porque es un tochamen muy grande, pero muy grande, o sea, 630 páginas, madre mía, pero bueno, es la primera parte, de una saga de fantasía, que me hace mucha gracia, que ponga que es el fenómeno en tiktok, cuando todavía no ha salido el libro, pero bueno, en fin, cosas, cosas de marketing, el siguiente, también me hace mucha ilusión, o sea, a ver, todos los de esta pila, me hacen ilusión, porque son regalos, pero en el siguiente, viene de parte de, ya os he hablado de ella, Arantxa Combs, que vino a la Litcon Madrid, y bueno, estábamos hablando y tal, y me preguntó de, oye, ¿puedo ir, no sé qué, a la Litcon? y le dije también, de coña, bueno, pero solamente si me sobornas, y coge y viene, me dice, toma, te traigo tu soborno, y me trae el libro como soborno yo, chica, o sea, obviamente, podías venir a la Litcon, podías estar aquí, en todo, era coña, pero me quedo el soborno, es mi amiga, entonces yo quería leer el libro de, su hogar, de Arantxa Combs, y me lo trajo, lo tengo firmadito, bueno, no os lo he dicho, pero el anterior de Arantxa, pues también lo tengo firmadito, obviamente, por ella, y este me llama mucho, porque ese tipo, como de terror, tipo slasher y tal, que no sé, me gusta mucho, viene aquí con, con las ilustraciones, me lo ha traído, o sea, con esto, es como, me encanta, y eso, o sea, no sé de qué va el libro, pero me llama mucho, así que vamos a leerlo, el Minerva International School, es uno de los institutos, más exclusivos de Europa, aquí, es donde los billonarios, envían a sus cachorros, para que aprendan, a dirigir el futuro, al Minerva International School, se le acumulan los cadáveres, uuuh, vale, es como que te dice eso, luego pone como otro párrafo, que no os voy a leer, luego pone, al Minerva International School, se le acumulan los rumores, al Minerva International School, se le acumulan los sospechosos, es como súper guay, o sea, eso que he leído, es como la parte roja, y luego lo otro, son como descripciones, de los diferentes personajes, que tampoco os voy a leer, pues todos los personajes, pero eso, es una novela tipo, Slasher, en este instituto, pues lo típico, habrá un grupo de amigos, empezarán a morir, quién será, quién les estará matando, qué estará pasando, me apetece mucho leerlo, ahora que ya sé, o bien que escribe Arantxa, pues me apetece muchísimo más, y eso, y que la amo, que me lo trajo así, de toma, te lo traigo para ti, y yo feliz, feliz, feliz de la vida, te amo Arantxa, una vez más, en este vídeo, y ya está. Vale, y los siguientes tres libros, no tienen nada que ver, como entre sí, en plan son de autores diferentes, pero me hacen mucha gracia, porque son un regalo, pero realmente no fue un regalo, para mí y Celia, pero bueno, fueron para mi marido, y como estamos casados, pues aquí se comparte todo, que para algo tengo un anillo en el dedo. En el caso, estaba mi marido un día, hace poco, tomándose un café, con Leo Teti, que es editor en el grupo Urano, es como el editor jefe de allí, no sé, no sé, si estáis como mucho en redes y tal, seguramente sepáis quién es, porque no sé, es como bastante conocido, pero si no estáis en el mundo del libro, pues no tenéis ni una puñetera idea de quién es, pero bueno, el caso, que se estaban tomando un café, porque chicos, son los dos editores, cosas de la vida, de profesión, y como estaban por ahí, por la feria del libro, obviamente estaban hablando de libros, porque para qué se juntan dos editores a hablar, de libros, no saben, o sea, no salen de ahí, entonces estaban hablando de libros, que se recomendaban y tal, y le dijo Leo a Alex, a ver, no sé, pero lo estoy inventando, porque no sé cómo fue la conversación, el caso es que fueron a la caseta de Urano, de la feria del libro, y le dijo, a ver, estos libros, los tienes que leer sí o sí, porque es que te van a encantar, entonces me los cogí y dijo, toma, pa' ti, entonces vino, pues eso yo, le pregunté luego, ¿qué tal lee el café con Leo? Me dice, pues me ha mandado deberes, y me saca tres libros, que yo me muero de ganas por leer, y me dice, no, es que me los ha dado, porque es que me los tengo que leer, así que, pues nada, tocará leerlos. El primero de todos, me hace mucha gracia, porque es Placeres Mortales, de Belén Martínez, que ya os he hablado antes de ella, que justo Puck me ha mandado el otro libro de esta autora, que es como uno de los primeros que sacó, y ahora a Alex le han regalado el último que ha sacado esta autora, que es como novedad, ¿no? Ahora, no sé, es como que me hace ilusión tener ahora los dos libros, y poder leer por fin, en plan, si me gusta Belén Martínez, pues voy a poder leer más libros suyos, me hace gracia la diferencia entre las cubiertas, es como que son súper diferentes, una rosita pastel súper mona, y la otra tan dark, tan oscurita, os voy a leer de qué trata, porque la verdad es que no tengo ni idea de qué trata este libro, más de que es de fantasía, pero como en un contexto histórico no se hace muy bien, así que os lo voy a leer. En un mundo donde las apariencias sirven como velo ante la cruda realidad, Zixi no es más que una criada, pero en su interior late un poder oscuro y prohibido. Su existencia se basa en cuidar y acompañar a su joven ama, Lilan, la única hija de la familia Jeonala. Sin embargo, cuando el gran imperio Jin se convulsiona ante la muerte del emperador, la familia viaja al Palacio Rojo para presentar sus respetos a su heredero, Xianfeng. La llegada del nuevo monarca supone una maldición para los Jeonala, ya que Lilian se convierte en una moneda de cambio. Pero en la ciudad dentro de la ciudad nadie está a salvo. En cada esquina hay susurros de traición, deseo y ambición, y Lilian sucumbe entre esas paredes rojas. Ahora, Zixi atraviesa los muros del Palacio Rojo dispuesta a cobrarse su venganza, aunque tenga que vender su cuerpo, su alma y su verdad, aunque desencadene guerras, aunque derrame sangre, aunque se convierta en un monstruo. Bueno, pues suena increíble, ya os he dicho que me muero de ganas por leer a Belén Martínez. O sea, a ver, esta ambientación histórica, inspiración histórica asiática, con una mezcla que habrá de fantasía, la verdad es que suena, suena increíble. El siguiente me hizo mucha ilusión porque es Un río encantado de Rebeca Ross, que es una autora, bueno, archiconocida, ahora mismo. Rebeca Ross, autora de Rivales divinos y tal, se ha hecho súper famosa, pero aparte de Rivales divinos, que es como la, la epilogía famosa, pues tiene más libritos, y pues eso, este es Un río encantado, que estoy viendo que no, que no tiene sinopsis, que por aquí detrás es solamente como críticas de la gente, bueno, críticas no, sino gente diciéndolo súper chachi guay que es el libro, entonces no sé si este será también de fantasía o, sí, es de fantasía porque lo pone aquí. A mí Rivales divinos me gustó bastante, pero me faltó algo, tengo un vídeo en el que os hablo de mis problemas con, o sea, bueno, es una reseña, os hablo de las partes buenas y de las partes malas, de lo que me gustó, de lo que no, entonces creo que es una autora que escribe súper bien, que me encantó como la atmósfera que crea en esa biología, así que a ver si lo que es esta historia me gusta más, porque ya sé que la forma de escribir de la autora me gusta muchísimo, así que aún le tengo esperanzas, ya lo leeré y ya os contaré. Y en último lugar, el tercer libro que le regaló a Alex, es el único que sí que no lo conocía, en plan que no lo había visto en ningún lado, no me sonaba de nada, que es Las manos cálidas de los fantasmas de Katherine Ardyn, contadme si, no sé si lo conocéis, si os sonaba, pero no sé, es un libro que a mí no me, no sé, no me suena haberlo visto en ningún lado, en Instagram, en TikTok y tal, no me suena. Así que vamos a leer de qué trata, pone aquí hashtag histórica, así que este es, este es histórico, no tiene fantasía. En un mundo destruido por la guerra, dos hermanas harán lo imposible por encontrarse. Noviembre de 1917, el soldado canadiense Freddy Iven se despierta tras una explosión y se encuentra atrapado debajo de un polvorín, que es un polvorín, un montón de polvo, junto a un soldado enemigo de origen alemán. Contra todo pronóstico, los dos hombres establecen una conexión y consiguen salir a la superficie excavando, pero cuando están en tierra de nadie, se dan cuenta de que no tienen lugar al que ir, donde no les disparen por desertores. Mientras la matanza sigue su curso, se encuentran con un violinista que parece tener el poder de hacer que el infierno que les rodea desaparezca, pero ¿a qué precio? Enero de 1918, o sea, como unos meses después. Laura Iven viaja hasta la zona prohibida de la Primera Guerra Mundial en Bélgica, se ha presentado voluntaria como enfermera en un hospital privado, pero el motivo real para estar allí es encontrar a su hermano Freddy, que está desaparecido. Poco después de llegar, oye rumores de fantasmas que se mueven entre los que todavía siguen con vida y de un extraño hombre conocido como el violinista, cuya música ofrece a los soldados la bendición del olvido. ¿Acaso Freddy se ha encontrado con él? Y de ser así, ¿dónde está? Ok, 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 o sea, es novela histórica, pero tiene pinta de que sí que tiene algo mágico, por lo menos de realismo mágico, en plan que el violinista este como que les hace olvidar. Suena guay, a mí me gusta la histórica, así que... A ver, además, mira, tiene lugar en la Primera Guerra Mundial y no en la Segunda, porque siento que el 99% de los libros históricos tiene lugar en la Segunda Guerra Mundial y ya, perdón, pero es que a mí ya todo el tema de los libros sobre nazis me da un poquito, un poquito de pereza, así que por lo menos tiene lugar en la Primera Guerra Mundial, casi cambia algo, lo más mínimo. veremos en algún momento. Vale, estamos ya casi... No, no estamos casi terminados, me quedan un montón de libros de los que han dado. Todo el resto de libros que os voy a enseñar entran en la categoría de libros que nos han mandado por la Lit con Madrid, porque para quien no lo sepa pues en la Lit con Madrid es un evento que hacemos en la Feria del Libro donde organizamos actividades con diferentes autores, hacemos pues charlas super guays de literatura, hacemos así alguna presentación de libros y tal, y todas las charlas las modera mi marido Alex, yo hago otras cosas, como es yo que sé, organizar el público, hacer los sorteos allí, no sé, hago como otras cosas, llevo a las redes sociales, pero Alex modera todas las charlas, entonces cuando están ya cerradas y ya sabemos qué autores van a participar, pues Alex habla con las editoriales y les dice, oye, ¿me podrías mandar algún libro de esta autora para leerlo y saber qué preguntarle? Entonces, gracias a eso nos han llegado unos cuantos libritos a casa. El primero de ellos es Crónicas de Iraya, Destino Prohibido, la primera parte de la saga Crónicas de Iraya de Alba Zamora, que es pues un cielo de persona, un amor, la adoro, es una bookfluencer así como bastante, no sé, yo creo que es bastante conocida, yo qué sé, y pues eso, en la Lidcon hicimos la presentación de la segunda parte de esta saga, que acaba de salir, la semana pasada me parece, entonces nos enviaron el primero para que Alex se lo lea y pueda hacerle preguntas. Yo todavía no me lo he leído, pero la verdad es que tengo muchas ganas porque es que amo a Alba, es que no tiene nada más. Este libro es Urban Fantasy, bueno, creo que no es Urban Fantasy como tal, sino que la protagonista vive en el mundo real, es una estudiante de medicina, pero que se ve como teletransportada a un mundo mágico, entonces eso, viene como del mundo real y me he quedado con una frase de Alba que dijo en la presentación, porque Alba estudia, es también estudiante de medicina, entonces parecía que era como un poco self-insert, en el libro, pero dijo que la hizo estudiante de medicina porque se le ocurrió una cosa muy graciosa, que a mí también me hace mucha gracia, que es, si tú estás estudiando medicina o si tú eres médico, pues sabes cosas de medicina, pero si llega a un mundo de fantasía, como que a ella se le ocurrió, le hacía gracia, imaginarse haciendo un procedimiento médico a un elfo, que no tiene por qué tener por dentro lo mismo que tienen los humanos, entonces le parecía como un poco cómico, por así decirlo o no, eso, un médico intentando hacer, es que no me acuerdo que procedimiento era una... No sé a dónde quería ir con esto, me hizo gracia, ya está, lo leeré en algún momento Alba es un amor de persona, si lo habéis leído con tan bien que os ha parecido, si os ha gustado y no lo sabíais, pues el segundo libro ha salido ya, así que podréis leerlo. Otra de las charlas que más ilusión me hicieron de la Lit con Madrid es que conseguimos traer a la autora internacional Selvi Maurin, entonces Alex pidió que le enviasen el primer libro de su trilogía y de repente nos llegó a casa, una caja con todos los libros que ha publicado la autora y Alex en plan de no me va a dar tiempo a leerme todo eso pero muchas gracias por enviarlo porque ya los leeré más adelante, entonces bueno, Alex se leyó el primer libro de la trilogía y el resto pues ya los leeremos, el caso es que bueno, esta es la trilogía de Asesino de Brujas que está compuesto por la Bruja Blanca, los Hijos del Rey, mirad, me encanta esta cubierta con el gatito y Dioses y Monstruos. Me costó la vida asociar que esta saga es la saga de Serpent and Dove porque la saga de Serpent and Dove yo la había visto en Booktube en inglés y no sé, en plan yo estoy como mucho en redes en inglés y la había visto muchísimo y esta saga al mismo tiempo también la había visto un montón pero no conectaba que fuesen la misma porque no tienen nada que ver los nombres, no tienen nada que ver las cubiertas, no tienen nada que ver, o sea, obviamente la historia es la misma pero traducida pero no sé, como que el marketing que le han hecho lo han cambiado por completo en castellano cuando ya hice la conexión de ah, que este libro es ese fue como me explota la cabeza entonces bueno, es una saga que está súper súper hypeada en inglés y luego también en español porque en español se ha vendido muchísimo ahora que ya sé que son la misma cosa pues tengo muchas ganas de leerla y además tengo muchas ganas de leerla porque Sylvie Maureen es un amor o sea, vino a dar la charla estuve hablando un ratillo con ella y la amo o sea, es una mujer maravillosa me cayó súper bien tenemos también un velo escarlata que es la primera parte de otra saga pero que está relacionada con la anterior entonces técnicamente por poder esta saga se podría leer por separado pero para empezar te spoilearías toda la saga anterior y para seguir hay cosas que a ver la autora dice que ha intentado darte toda la información posible pero al final a ver es la información de una trilogía entera no te la puede dar aquí sin que este libro sea simplemente un resumen entonces está dado como pinceladas pero eso Alex empezó a leerse este porque claro es el último libro que ha sacado la autora pensando que eran sagas independientes y me dijo que es que no se estaba enterando de nada y ya vimos que era pues eso era como una saga a continuación y dijo ah, vale ya se leyó el anterior dijo que le gustaba así que oye tengo ganas de leerlo tiene buena pinta yo cuando conozco autoras y las autoras me caen tan bien como me cayó Shelby Maurin me dan muchas más ganas de leer los libros y ya terminamos porque este vídeo se está haciendo eterno ya lo siento lo siento mucho o sea de verdad me pido perdón pero terminamos con Lynn Painter que mira si amé si amé a Shelby Maurin a Lynn Painter ya o sea que no es por comparación no es que una sea mejor que la otra pero la forma de ser de Lynn Painter o sea la amé o sea también la tuvimos en la Lidcon Madrid vale que se me ha olvidado comentar ese detalle además Lynn pudo venir a la fiesta que hicimos porque hicimos una fiesta por primera vez en la Lidcon entonces eso fue el día antes de la charla iba a venir también Shelby a la fiesta pero no pudo venir entonces bueno con Lynn pude como hablar muchísimo más aún además me hace mucha gracia porque el nombre de mi personaje de dragón sin mazmorras actual se llama Lynn entonces es como que las personalidades no tienen nada que ver pero me hace mucha gracia estar hablando de Lynn con Lynn Painter nos pasó pues lo mismo que le pedimos a la editorial que nos mandase un libro de la autora y nos mandó todos y yo feliz porque esta sí que la he leído ya y estoy pues estoy enamorada de esta señora he leído ya este que es mejor que en las películas que es una romcom de dos adolescentes es literal una romcom vale o sea porque hay libros que te lo venden como no es una comedia romántica bueno a ver es un libro romántico ya está esto es una romcom en toda regla o sea sabes perfectamente lo que va a ocurrir desde el minuto uno pero engancha de una forma o sea increíble además está bastante inspirado en romcoms típicas la verdad a un insta le gustan mucho las romcoms entonces se mencionan un montón de romcoms no sé cuántas veces puede decir la palabra romcom romcom es una maravilla del libro uno de mis descubrimientos de este año porque la verdad es que a Link Painter en la Litcon a lo mejor no me hubiese llamando tanto la atención sus libros y pues ahora estos tres me los voy a leer en cuanto pueda porque o sea es que me he enamorado de ella nos enviaron este que es mejor que las películas este otro que es mejor que ayer que por lo que tengo entendido no son no están seguidos vale a pesar de que los de que las cubiertas y los títulos se parezcan no como que no tienen relación sabéis que son no sé que son libros diferentes podéis leer uno podéis leer el otro podéis leer los dos lo que os dé la gana que estos dos son como novela más juvenil y luego estos dos se parecen novela más adulta veas que habrá sexo y ya está el señor número desconocido y este otro es una apuesta de amor Alex ha leído si no todos por lo menos tres de ellos y dice que le han encantado todos así que yo me fío porque en este tipo de novelas tenemos el mismo gusto la verdad mi marido y yo ah y le di una friendship bracelet que me hizo muchísima ilusión porque es es Swift y la mujer porque creo que en todos sus libros menciona a Taylor Swift entonces cuando vino a la Litcon Madrid le di una friendship bracelet en la que ponía Litcon Madrid y le hizo como muchísima ilusión a la señora y no sé es que la amo y esos son todos los libros que han venido hasta mi casa en el último mes ¿dónde los voy a meter? no lo sé porque sabéis sabéis que yo organizé las estanterías hace literalmente dos vídeos hoy vais dos vídeos para atrás tengo un vídeo organizando estanterías y colocando todo súper bien ¿dónde meto yo ahora estos 25 libros? no lo sé por ahora están ahí tirados encima de una mesa y ya ya veré que hago con ellos la verdad es que no lo tengo muy claro y me agobia un poco pensarlo pero ¿qué se debe hacer? si ya habéis llegado a esta parte del vídeo déjadme el emoticono de un coche para que me entere yo quienes llegáis al final del vídeo y quienes no os recuerdo que abajo en la cajita de descripción os dejo un enlace a todas mis redes sociales por si queréis si queréis ver también por ahí que os recomiendo que me sigáis por ahí porque por ahí os cuento bastante mal los libros que voy leyendo y tal y en redes sociales no hago parones de un mes como ha ocurrido ahora en Youtube lo siento o sea la vida se ha puesto de por medio así que si queréis saber que no estoy muerta pues seguidme por Instagram o por Twitter y ya está en fin que esto es todo por el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo hasta entonces un beso chao chao